Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Laura para hoy y toda la audiencia. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Con expectativas para el fin de semana? Esperando el fin, sí. Bueno, y contame cómo surgió eso de poder correr en otra categoría más, de sumarte. ¿Lo venías buscando ya hace tiempo o se te dio por esta fecha? Se dio así, se dio así. Es más, se ha dado todo medio rápido. Los chicos están trabajando rápido en el FIA 1 para poder llegar de la mejor manera posible el viernes. Así que bueno, se dio así y vamos a poder estar en las dos categorías. Pero siempre más que nada enfocados en la promocional. Me imagino que el equipo contentísimo. Sí, sí, están contentos, están con trabajo de más, pero bueno, a full para poder llegar con todos los autos. Entonces, así podemos girar el viernes en el FIA 1. Bueno, ¿cuántos autos presenta, aparte del tuyo, el equipo este fin de semana en San Rafael? Y vienen, bueno, los dos autos míos y el 128 de Carlos Manzano. Bien, perfecto. Y a la vez se suma, bueno, como dijiste vos, en la otra unidad que vas a formar parte de este fin de semana. Bueno, nos centramos en la promocional FIA para este fin de, ¿sí? Seguramente el auto un repaso total. No has podido sumarte a las pruebas que se realizaron el sábado pasado, ni las que se van a realizar este viernes. Porque bueno, estás dentro de las principales posiciones del campeonato. Segundo, precisamente. Claro. Los primeros días del campeonato lo pueden probar. Así que no vamos a probar. No sé si van a hacer una prueba el sábado a la tarde, la promocional. Pero creo que tampoco vamos a probar, vamos a ir directamente el domingo nosotros. El auto funciona bien, se hizo un repaso general de todo. Y bueno, esperando poder andar bien acá en el local. Bien, ¿qué vas a buscar este fin de semana en un circuito que conoces? Voy a buscar sumar lo que más se pueda. Lo que más se pueda porque estamos ahí en el campeonato. Tratar de sumar lo que más se pueda. Y por supuesto, si se puede ganar, mejor. Vamos con Brida nosotros, por el resultado de la carrera anterior. Así que bueno, vamos a pelearla para tratar de estar lo más adelante posible. Y siempre pensando en sumar lo que más se pueda. El campeonato lo lidera hasta el momento Emanuel Espósito con 147 puntos. Y vos estás segundo con 143. O sea que puede variar. De tas tuyo está muy cerquita Alejandro Pavés, tercero con 142. Claro, está apretado el campeonato, la verdad que está pareja la categoría. Cuarto Santiago Molé con 140, el quinto también, Maxi Tello con 137. Sí, está apretado el campeonato, en 10 puntos estamos ahí los cuatro. La categoría está muy pareja. Tenemos la ventaja de haber ganado. A Emanuel Espósito todavía le falta ganar. El triunfo, bien. Y bueno, lo importante es que tratar de sumar lo que más se pueda para pensar en llegar siempre con chance en la última fecha. Bien, ¿cuántos autos se presentan este fin de tenés? ¿Ya un panorama? Por lo que he visto en el grupo ahí, más o entre 20 y 25 autos van a haber. Excelente número. Sí, buen número. Pero a pesar de que salimos de San Martín, que por ahí baja un poco el número de autos, es un buen número para la categoría. Bien. Bueno, ¿cómo has visto el Autódromo Ciudad de San Rafael? Detalle importante de una persona que en su momento estuvo ligada a los trabajos, en el escenario. Bueno, en esta fecha no es así, pero has tenido la posibilidad de ir, de estar en las inspecciones, en las pruebas del sábado. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, el autódromo está... a ver, el asfalto no está ni mejor ni peor que antes. Así que lo demás se ha trabajado. Puede gustar más, puede gustar menos, pero se ha trabajado. Y creo que va a estar en condiciones, sobre todo en la parte de seguridad. Se han hecho todas las cosas necesarias para estar bien para el fin de semana. Bien, ¿qué han dicho al resto de los pilotos que han probado? Yo tuve la posibilidad de escuchar ayer a Ariel Martínez, a Nicolás Hernández, ellos están conformes. Opinan prácticamente lo mismo que vos. Bueno, aparentemente hay que esperar a que llegue todo el circo del Sonal Cuyano, y bueno, después escuchar las versiones de los distintos pilotos que forman parte de esta fecha. Sí, vamos a ver qué pasa. La pista, obvio que está sucia, va a estar sucia. El viernes seguro se va a limpiar bastante. Al domingo que llegamos nosotros con la promocional va a estar bastante limpia ya. Pero bueno, a ver, a todo el que anda en el circuito le gusta porque es un circuito que hay que manejar más, verdaderamente. Sí. Venimos acostumbrados a autódromos grandes, amplios, que por ahí no hay que manejar tanto. Un circuito que hay que manejar un poco más. ¿Es un poco flojo el piloto? Ah, sí, nos hemos acostumbrados a autódromos grandes, anchos. A lo fácil. Son, no sé si más fácil, pero son de otra manera. Acá es más trabado, hay que manejar un poco más. Acá se maneja. Pero a todos les resulta entretenido, verdaderamente. Por eso el piloto que ha hecho mucho karting le encanta este tipo de circuitos. Claro, porque es un circuito chiquito y bueno, te permite manejar más en realidad. Estoy recordando en estos momentos que la última fecha, ya hace un año prácticamente, de la última visita del Sonal Cuyano al Autódromo Ciudad de San Rafael, precisamente los pilotos de la categoría promocional FIA fueron los que más se quejaron del estado de la pista, de lo que fue el autódromo en sí. Y bueno, ¿hoy qué dicen? No, están entusiasmados con venir, saben cómo está el autódromo, pero bueno, lo que pasa es que por ahí se culpa de muchos accidentes que ocurren en el autódromo, que verdaderamente es más fácil echarle la culpa al autódromo que echarle la culpa a nosotros. Bien, me gustó eso. A ver, o por ahí la mayoría de los accidentes son por errores propios nuestros, pero bueno, como el autódromo está como está, es fácil echarle la culpa al autódromo. Bien, me gustó esa forma de expresarte. Bueno, y del promocional FIA pasamos a la 1.4. Ahí, contame, ¿qué vas a ir a buscar? ¿Cuál es tu objetivo en una categoría que está competitiva también? Sí, la categoría es muy competitiva, hay pilotos de buen nivel, es totalmente diferente a la promocional. Y vamos a ver cómo funciona el auto, no sabemos cómo funciona el auto, vamos a tratar de siempre estar lo más adelante posible y tratar de divertirnos. Ahí no tenemos tanta presión de pensar en puntos y todas esas cosas, así que es otra cosa. Anoche estaba redactando una nota para Diario Mendoza Sur y me acordé vos cuando te pongo en la lista de pilotos de San Rafael que van a estar presentes, de si debutabas o no en esta categoría, porque me recordaban que habías participado como piloto invitado y me entró la duda, por eso te lo consulté un poquito tarde, pero no es un debut el tuyo porque ya estuviste participando en esta categoría. En la carrera invitado con José Suriano hace como dos años más o menos, corrí invitado él, así que he girado en los autos, totalmente distinto, en San Martín acá esos autos, pero bueno ya te digo, he tratado de divertirme, siempre he tratado de estar lo más adelante posible, conozco que la categoría es competitiva, hay pilotos de buen nivel y bueno, divertirme en esa categoría más que nada. Te animaste a la clase 2, cómo no te vas a animar a la 1.4. Sí, sí, así, así que nos vamos a divertir en esa, pero no podemos descuidar la promocional que es donde verdaderamente nos interesa funcionar bien. Bien, ¿es solo por esta fecha en la 1.4? Sí, es solo por esta fecha. ¿Por qué? Es solo por esta fecha porque sí, porque tenemos que enfocarnos en la promocional, y bueno, el FIA 1 ya veremos a fin de año que hacemos, si seguimos el año que viene o no, así que la prioridad de la promocional, económicamente no se puede ir a todos los autos, como los dos autos, así que, bueno, lo vamos a hacer por esta fecha y ya, después sí, ya enfocarnos en la promocional y en lo que resta del final del campeonato. ¿Cómo es el, surgió esta idea de sumarte a esta categoría para la carrera en San Rafael? El auto es de Fabio Ahumada, me dijiste. Sí, Fabio me llamó, me ofreció el auto, bueno, le damos un arreglo, y bueno, bueno, lo hicimos, la verdad que fue todo rápido. Fabio, y... ¿Cuándo fue el contacto con Fabio? Sí, era 15 días más o menos. Ah, bueno, pero ya más o menos venías palpitando. Sí, 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 sí. ¿Costó decidirte o se trabajó en el presupuesto? ¿Qué fue? No, cuesta justamente la parte económica. Así que, así que bueno, lo pudimos armar, el auto lo van a tener los chicos, así que da... esperemos hacer un buen papel, no más. Bien. Bueno, me queda desearte suerte para el fin de semana, bueno, que se puedan cosechar la mayor cantidad de puntos para seguir defendiendo las posiciones del campeonato en la categoría promocional FIAD, que seguramente ahí va a estar el secreto para vos el fin de semana de hacer una carrera inteligente, la cual te irá guiando el equipo también, porque tenés muy buenos guías fuera de pista. Y por supuesto, bueno, que te puedas divertir el objetivo tuyo también dentro de la 1.4. Sí, sí, totalmente. Sobre todo un fin de semana con amigos, que hace... vuelve Carlitos, así que hace mucho que no venía con nosotros. Así que, bueno, y hacer lo mejor posible en la 1.4 y tratar de sumar lo que más se puede en la profesional siempre pensando en el campeonato. ¿Qué lo incentivó a Carlitos Manzano a volver? No sé, le hemos... ¿Le han insistido tanto ya? Le han insistido tanto que creo que lo cansamos, por eso vuelve. Bien, bueno, pero está preparado, el equipo a full. Sí, están a full los chicos terminando los autos para poder estar el viernes acá. Bueno, muchísimas gracias por tu visita. Gracias, Laura. El piloto de San Rafael, Juan Martín Herrero, nos visitó en el día de hoy para contarnos su previa a la quinta fecha del Zonal Cuyano de Pista en San Rafael el próximo fin de semana, 7 y 8 de septiembre, en el escenario San Rafaelino, donde va a formar parte de dos categorías, Promocional Fiat y Turismo Pista 1.4. ¡Gracias!